La reina del carnaval de la 44 se tomó las instalaciones del consejo de Barranquilla y pidió más apoyo a la corporación. Somos un carnaval gratuito, un carnaval que no genera cobro de ningún tipo. Si no tenemos ninguna entrada, ¿por qué no comercializamos nuestros eventos? ¿Con qué valores contamos para cubrir estos gastos que nos genera realizarlo? Cubrimos el tema de artistas, escenografía, el tema de las vallas, los encerramientos, pero aún así nos piden permiso, nos piden que paguemos otra cantidad de cosas, ambulancias, que realmente pienso que son cosas que el Estado nos podría facilitar. Por su parte, los concejales se mostraron comprometidos con el carnaval y aseguraron que apoyarán este tipo de eventos que enaltecen la cultura barranquillera. Dice que la reina del de la 44 estuviera hoy con nosotros, con su rey momo, con los reyes infantiles, y lo que queremos es decirle a toda esa población, a todo ese carnaval del de la 44, es apoyándolos. Vamos a darle un respaldo a todos los concejales, como lo pronunciaron los demás, que vamos a estar siempre ahí en todas sus fiestas y en todos sus eventos. Todos los carnavales, todas las fiestas de la ciudad de Barranquilla son importantes y a todas hay que apoyarlos desde el distrito, desde el consejo y desde todos los estamentos del Estado. Los cohabildantes invitaron a la ciudadanía y los demás estamentos gubernamentales a apoyar este importante y tradicional carnaval que se celebra en la ciudad de Barranquilla.